La Unión Europea elabora una estrategia común para detener la propagación de informaciones falsas en Internet que amenaza la reputación de los medios de comunicación y los valores democráticos del viejo continente. La misión fue encargada a un grupo de alto nivel compuesto por 40 miembros entre expertos, periodistas, académicos y representantes de la sociedad y de redes sociales en Internet como Facebook, Google y Twitter, que celebró su primera reunión en Bruselas. Encabezada por la experta holandesa en comunicación de medios y copyright Madeleine de Cook-Booning, profesora de la Universidad de Utrecht, la iniciativa deberá en primer lugar establecer una definición común de lo que debe considerarse como información falsa. La Comisaria Europea de Economía Digital aseguró que no se trata de obligar a los ciudadanos a creer o no en una información en particular, sino de favorecer la transparencia, la diversidad y la credibilidad de fuentes de información. Con información de Marcia Bitsotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.